Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Quizá usted no se dé cuenta, yo sí. Estamos estrenando un aparatito, ¿no? Estos micrófonos corbateros me siento extraño sin sostener el micrófono entre mis manos, pero es mucho más cómodo tener estos aparatitos. Vamos avanzando. Esa es la lógica en la comunicación. Intentar avanzar, sobre todo porque usted nos lo permite. No es un avance anodino, tonto, torpe, sin sentidos. Tiene que tener sentidos estos avances o este avance en la comunicación. Domingo 15 de septiembre de 2019 es cuando estamos estrenando este programa, que lo volvemos a hacer desde la ciudad de Quito. Muchos, muchas. Ojalá que sea así, con el pago de la quincena en las manos, en el bolsillo o en la cuenta. Ojalá, digo que sea así, porque el problema del empleo se está agravando por la escasez en la sociedad ecuatoriana. Bueno, hablaremos de estas cosas porque está con nosotros una experta en la medición de las sensaciones de la gente, en muchos aspectos. Es Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión. Paulina es socióloga. Hace 15 años fundó con un socio que hoy está en la Argentina esta empresa, Perfiles de Opinión. Y, como le decía, es Paulina socióloga por la Universidad Católica del Ecuador. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hoy mismo, el día que estamos grabando, asistía a un acto de presentación de un libro de filosofía de un filósofo estadounidense, Darín McNabb, hablando o estudiando el caso de otro filósofo de Estados Unidos. Este otro filósofo, objeto de estudio, es del siglo XIX. Un filósofo de lo práctico, pero también vinculado fuertemente a la semiótica, es decir, a los signos, que también es otra cosa súper importante en el tema de la comunicación. No sólo esta comunicación formal, los seres humanos nos comunicamos todos los días. Así que, inmediatamente presentar a Paulina. Bienvenida, Paulina. Gracias, Javier. Un gusto estar aquí contigo y en el espacio de colectivos, que es muy, muy digno el trabajo que está haciendo desde meses atrás. Gracias a ti, como siempre le digo a los personajes, a las personas que nos aceptan las invitaciones. Gracias por venir, por hacer de cómplice en esta, incluso a veces angustiante, función de la comunicación. Digo porque quizás estamos viviendo uno de los momentos más duros, complejos, difíciles del tema de la comunicación, por los bloqueos, por los apagones mediáticos, pero también por los blindajes mediáticos. A unas personas se le apagan los medios, se le bloquean los medios y a otras se las blinda, más bien a través de los medios. ¿Tú sientes que estamos viviendo algo así o es una exageración mía? Bueno, yo creo que justamente estamos viviendo este periodo de los últimos dos años. Creo que es notable, de algún modo, que los medios de comunicación en general, los convencionales, los tradicionales, han hecho una suerte de cerrar filas alrededor de las tesis del bloque de poder. Quiero decir, no solamente del Ejecutivo, sino de toda la institucionalidad que está alrededor de eso. Me parece que en ese sentido vamos a tomar dos extremos. Probablemente en el momento del gobierno anterior esto era una puja, una tensión, de lado y lado. Porque el expresidente Correa insistentemente también los había tomado desde el principio de su mandato como parte de los antagónicos. Unos eran la partidocracia, otros lo que llamaba la libarquía, los pelucones, y en tercero también estaban los medios de comunicación. Pero eran, creo yo, auténticos antagónicos, porque empezaron a desvelarse, que estaban en el otro extremo del proyecto desde el principio casi. Claro, pero digo, la tensión y la puja venían de la de un lado. Luego podemos analizar cuántas de las acciones de un lado eran equilibradas. En fin, pero digo, para colocar el contraste. Por un lado, esto en la década anterior y ahora en estos dos años, en cambio, me parece que difícilmente se encuentra en los medios de comunicación algún cuestionamiento, alguna crítica respecto a las acciones del gobierno nacional. Pero decías de todas las instituciones, ¿no? No solo del Ejecutivo, sino de lo demás. Bueno, en la clásica división de los poderes, ya sabemos, legislativo y judicial. Y la creación de este otro cuarto poder, que fue consecuencia de la constituyente de Montecristi, que también recibía bloqueos y hoy está blindado también, ¿no? Sí, por eso digo, en ese sentido, digamos, todas las que han sido las tesis de, llamémoslo así, en términos amplios del bloque de poder, han estado acompañadas, cobijadas por la mayoría de los medios de comunicación. De todos modos, hay que abrir un paréntesis en eso para decir que hay una serie de iniciativas y una serie de medios que están por fuera de los que consideramos tradicionales, canales y medios. Y con esto quiero decir que los medios virtuales están ocupando cada vez más un espacio de intensidad y de presencia. ¿Pero alcanzan o todavía no? La pregunta es, ¿alcanza para qué? Digo, alcanza para construir otra narración y que no vivamos atormentados por la única narración de estos medios comerciales, tradicionales, como tú dices. Los otros, los alternativos, ahora mismo estamos en esta plataforma, digo, ¿alcanzan? Te hago la pregunta. Claro, lo que pasa es que cuando estoy diciendo también que son otros canales, no me refiero solamente a aquellos que están haciendo un contrarrelato al gobierno, quiero decir que son otros que incluso pueden estar alineados con algunas de esas tesis, pero que ya procuran una mirada distinta en términos de la atención, es decir, si hace cinco o seis años era la televisión en términos de top of mind y en términos del medio más consumido, y la radio también, ahora mismo el desplazamiento sobre todo de la radio y de la prensa escrita para que las redes y los medios ocupen este lugar es cada vez más notable. Es decir, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, esto va decayendo conforme el rango etario es mayor, pero si tú les consultas dónde están mirando los hechos políticos, pues en segundo lugar ya está ocupando Facebook. Esto significa que los más jóvenes no son especialmente oyentes de la radio, no son especialmente seguidores de las portadas de los periódicos, están consumiendo otras cosas, no solamente en términos de medios, noticieros, medios en redes, sino que la dinámica de intercambio de lo político se amplía, el meme, por ejemplo, el intercambio de memes de todos los días, probablemente no tienes la noción absolutamente incorporada de que eso es un hecho y un acto político, pero está sucediendo con intensidad. Entonces, para cerrar mi idea, quiero decir que si antes pensábamos que la influencia de los medios de comunicación tradicionales era muy alta respecto al relato o a la comprensión que tú tenías de la realidad política, ahora esto se complejiza cada vez más. Tiene que ver con cuánto hablas también con tus pares, tiene que ver con lo que dices en el trabajo, pero ya los canales de influencia y de incidencia son mucho más dinámicos, más variados, y por lo tanto vamos a decir entonces que es cierto que hay este relato más o menos unificado de estos medios, pero que el peso ya es relativo en la medida en que no estamos 10 años atrás. Cuando esto sucedía podría haber sido de un impacto notablemente mayor, en términos de todas las fuentes, los insumos que el ecuatoriano ahora tiene para procesar la política. Pero cómo vas midiendo tú, que eres experta en este tema, Paulina Recalde, perfiles de opinión, le reitero, cómo vas midiendo tú, si Facebook se está convirtiendo en la segunda fuente en este mismo momento ya, cómo se puede ir midiendo cuando tienes una fuente como Facebook, que puedes dudar muy fuertemente, puedes dudar lo mismo en los medios comerciales, estoy consciente de eso, pero puedes dudar muy seriamente de la verosimilitud del relato que se te está planteando en Facebook, no hay contrastación, puede ser una explosión del momento, yo quiero hacer este relato, lo hago, no tengo esa, no me hago cargo de lo que estoy relatando, y si me pillan y me dicen, no, pero esto es falso, totalmente falso, no pasa nada. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Sí, vamos a decir que desde el punto de vista del que consume esto, hay dos escenas. Vamos a decir cuál es la virtuosa y cuál es la riesgosa. La virtuosa es que normalmente lo están percibiendo como algo mucho más cercano, como algo que tiene carácter más ciudadano, en la medida en que sienten que es un igual, el que está allí colocando los contenidos. Lo mismo sucede con los formatos de medios digitales que parecen además bastante más informales, se sientan dos en una mesa, están bebiendo, están hablando, es decir, están muy parecidos a lo que yo normalmente hago, ¿cierto? Sí. Eso es el lado, digamos... Virtuoso decías. Virtuoso desde el punto de vista de los frenos, ¿cierto? No obstante cuál es el riesgo, que justamente porque son canales tan relajados y que se asimilan, se asumen como tan cercanos, la posibilidad de que allí haya difusión, divulgación de fake news es notablemente mayor. No me refiero a esos espacios en la red. Me refiero al intercambio, por ejemplo, que hay en Facebook, para retomarlo, en WhatsApp incluso, pensemos en lo que pasaba en la campaña presidencial de Brasil con el triunfo de Bolsonaro y la cantidad de noticias, noticias fake news que circulaban alrededor de cuáles son los riesgos de la llamada ideología de género, o qué pasa en términos de religión, o qué pasa con el planeta, etc. Esto, este es el enorme riesgo, y este es el enorme, yo diría, reto que tienen. Ahora, quienes hacemos de un modo más amplio, o quienes comprendemos y leemos la política, es un reto enorme, en la medida en que la realidad que tienes que aprender no es solamente la del titular en el periódico. Esa es una parte, yo diría, cada vez más pequeña del modo en el que la política llega al elector. Y más todavía, si estamos pensando en ese elector joven, estoy hablando desde los 16 años, que para 2021 ya tendrá incluso, no solamente el voto facultativo, sino el voto obligatorio. Vayamos un poquito más atrás, porque conforme se va conversando, también van surgiendo inquietudes. Entonces, mencionaste el momento del presidente Rafael Correa, el gobierno anterior, y su tenaz confrontación con los medios de información. Yo sostengo que fueron ellos los que iniciaron esta batalla, ¿no? Porque ni bien instalado Correa, o ni bien iba quedando claro que Correa era el siguiente presidente del Ecuador, ya se preparaban con todo su arsenal para empezar a combatirlo a Correa. Yo sostengo que es legítimo, desde el poder, contestar, y si es necesario, muy fuertemente a un medio que está mintiendo, ¿no? Que sistemáticamente ha decidido hacerte oposición, que se comporta como un actor político, clarísimamente, y eso hacían los medios. Lo que yo no estoy de acuerdo es demandar a un medio por la vía judicial. ¿Tú qué opinas? Sí, en eso estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que en términos de la gran puesta en escena que es la política, la noción que tengo yo respecto a eso es que es un escenario de conflictividad, sin duda alguna. Es decir, a mí me parece que la política del consenso no es el lugar de la política. Ahí no hay disputa, ahí no se produce, no se promueve tensión y, por lo tanto, no cambia nada. Es una no política. Y entonces, reconociendo la conflictividad, al conflicto en el centro de la política, evidentemente un mandatario, un relato, un proyecto, traza cuáles son los antagónicos con los que, en términos discursivos, va a entrar en esta disputa. Esto sucedió con varios actores. Los medios de comunicación fueron uno fundamental durante el gobierno del expresidente Correa y que tuvo que ver no solamente con un tema discursivo, tuvo que ver con medidas que se tomaron en torno a los medios de comunicación. Para pensar en algunos, la primera, probablemente una de las fundamentales, este cambio de que no pudieran estar vinculados con... La banca, por ejemplo. Exactamente. Ese es un cambio fundamental en el modo en el que esos intereses se presentan, se articulan. Pero, perdona las interrupciones y quizá las digresiones, pero es que en aquella época ese contubernio entre banca y medio fue penoso, vergonzoso, hasta irritante. Sabíamos que tal banquero era propietario de tal medios de información y este otro de estos otros y peleaban entre ellos a través de sus medios. Y la sociedad ecuatoriana en la mitad víctima, en realidad, porque entonces ya no era la información, sino la disputa de intereses y utilizando a medios en ese escenario. Y hoy está volviendo lo mismo. Hoy está volviendo lo mismo porque voy sintiendo que desde determinados medios de propiedad de banqueros, que en realidad nunca dejaron de serlo, están defendiéndose intereses económicos de esos banqueros, ante el anuncio, por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas del Estado. Hemos vuelto a ese momento y eso es muy penoso. Eso me parece un grave retroceso en la sociedad ecuatoriana. Claro, la pregunta también es más allá de esta disputa que hemos ilustrado y luego podemos citar la ley de comunicación y luego para cerrar la idea con tu pregunta, sí, tampoco estoy de acuerdo con que se haya llegado en varios de estos casos a judicializar estas disputas, porque en varios casos no era solamente, o no era con un medio de comunicación, sino también con personas, periodistas, editorialistas, y eso tiene otra connotación. Pero la pregunta es, esto que tú estás diciendo, esto de está volviendo a suceder esta defensa de intereses de un modo, o esta concentración también. Yo pondría la interrogante de si en algún momento realmente dejó de suceder, o bajó la intensidad, o cambiaron los actores, o cambiaron los escenarios. Entonces, preguntémonos también qué sucedió en términos de las frecuencias y los concursos de frecuencias que sucedieron. Me parece que hay que ser también equitativos en ese sentido. Lo que estamos viendo ahora mismo, ahora que has traído a colación esto último, es que buena parte de la conflictividad que en este momento está desarrollándose y que está incluso dejándose ver lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas, esta conflictividad entre varios actores deja ver por lo menos tres cosas. Una, que son actores que están en torno, alrededor, muy cerquita del ejercicio de gobierno. Y la pregunta es, ¿es que estos actores que están también en este bloque de poder están llegando a momentos de tensión política? ¿Por qué? Porque varias de los ajustes y de las medidas que tiene que hacer el gobierno tiene que ver con esto de las concesiones, que en realidad son privatizaciones de sectores. Ahí entran actores económicos en disputa. Y esto que estamos viendo, esto que hemos visto, por ejemplo, en Twitter, cuando se deja ver en Twitter, es que ya ha pasado mucho atrás. Es decir, no es que la disputa sucede en Twitter, es la parte, yo diría, más superficial de esto. El otro escenario o el otro polo de conflictividad tiene que ver con que estamos ya definitivamente en un momento preelectoral en Ecuador. Y por lo tanto, aquellos que en su momento pudieron haber marchado juntos, pensemos en el momento de la consulta popular, que era el momento de mayor aglutinamiento de sectores alrededor de las tesis del gobierno, empiezan a tomar ya otros lugares y otros polos, porque hay esta necesidad de generar una presencia política de otra naturaleza y una acumulación hacia 2021. Es decir, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién acumula con esto? Dices, ya estamos empezando a sentir el momento preelectoral. Sí, yo creo que definitivamente estamos ya en ese momento. Es un poco precipitado, ¿no? Me arriesgo a decir una opinión, pero es mía, nada más. ¿Eso desvelaría el debilitamiento profundo que tiene la imagen del presidente Moreno? Que se precipite el momento preelectoral. ¿En qué queda Moreno? Porque si se precipitan los momentos preelectorales, él se va debilitando cada vez más. A ver, los momentos preelectorales para las presidenciales siempre son así de anticipados. Incluso, pensemos, en el último periodo preelectoral, es decir, antes de las elecciones de 2017, recordemos que ya dos años antes, un año y medio, estábamos hablando de si era o no era Correa el candidato. Y si no era Correa el candidato, porque no había esta posibilidad de la reelección, ¿quién iba a ser? Y ojo que en ese momento estábamos hablando de una posibilidad de reelección. Pero Correa era, de todas maneras, ahí estaba, como un actor. La diferencia hoy es que Moreno no está de actor. Claro, digo, siempre son anticipadas. Esto no sucede cada vez que tenemos un proceso electoral. Pero es bien importante cuando el mandatario en funciones está casi a priori descartado. En política pueden suceder muchas cosas y puede ser que finalmente el presidente Moreno decida postular para una reelección. Uno diría desde las cifras de este momento que no lo haría con buena salud. Pero eso no significa que alrededor de quienes han estado nuevamente en el bloque de poder no haya estas aspiraciones de desde el ejercicio de gobierno tomar ya un punto de partida para disputar 2021. Entonces, más o menos podemos imaginar ya que hay tres lugares, tres instancias, tres campos desde donde se está procesando esto. Vamos a decir que, por un lado, está hasta cuatro. El oficialismo, vamos a decir así, el oficialismo. Si Moreno no es un candidato a la reelección, no significa que los actores que están alrededor suyo no tengan esta aspiración. Pensemos en sí, Alianza País, que ha hecho muy incómodos esfuerzos por desmarcarse de estar cerca del gobierno, pero que está dentro del oficialismo. Al menos en el legislativo es del bloque que opera de modo más plegado al Ejecutivo. Ahí habrá disputas, intereses, ministros en este momento que están seguramente con aspiraciones de tener un posicionamiento. El propio vicepresidente actual, en este sentido. Ahí tienes entonces... Un escenario. Un escenario. Y varios actores cercanos, me estoy refiriendo a las cámaras, a gremios que han estado. Ahí tienes un escenario. Luego tienes uno que tiene que ver con Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano. Que muy anticipadamente también, con la salida de Jaime Nebot, de la alcaldía de Guayaquil, ha tomado una misión de avanzada en territorio. Una visión de avanzada en territorio que está acompañada de un relato, yo diría incluso de una pedagogía política. Él ha dicho esto que ha sido exitoso en Guayaquil, lo queremos replicar con tales actores en alcaldías y prefecturas. Por eso es que en su momento decía, no hay que esperar a 2021 para la prosperidad, y algunos especulaban sobre muerte cruzada, elecciones. No, él simplemente estaba diciendo que esto que él concibe como concepto de prosperidad, va a empezar a decantarse con sus actores en territorio. Ahí va a ser importantísimo que se resuelva la pregunta de, ¿es Nebot o no el candidato? Muchas dudas hay todavía. Por supuesto. Y que pasa con el Partido Social Cristiano y se le alcanza su presencia en la costa para procurar hacia 2021. Vamos a lo siguiente, que es Guillermo Lazo. Ya me advertiste alguna vez que no diga Lazo porque me preguntas cuál Lazo. Así que Guillermo Lazo, creo, ha empezado también ahora mismo. Ahora mismo ha empezado ya una pre-campaña, tiene un spot, tiene un relato, está empezando en recorrido. Comparativamente hablando, es un momento más bajo. En términos de cifras, es el momento más bajo. Y es evidente, yo lo puedo decir, que me resulta muy incómodo. Sin duda. Es evidente, pero es inevitable, es un actor político. Así es. Es mi hermano, es un actor político, pero que está en un momento muy bajo, creo yo, porque aunque él no lo quiera reconocer, es un aliado del gobierno. A eso digo. Él tiene un pacto de por lo menos 10 puntos. De eso hablaron, eso se reconoció, y al mismo tiempo quiere proclamarse oposición. ¿Cómo se juega políticamente a eso? Claro, digo, es el momento más bajo, no solamente porque las cifras nos dan cuenta de su baja credibilidad comparativamente hablando, sino que justamente este momento que tú bien has descrito, que es errático, por decirlo menos, porque él mismo ha declarado frontalmente, ha dicho que hay un pacto de gobernabilidad. Si tú te fijas del comportamiento de creo en el legislativo, parten juntos en varias iniciativas con el gobierno. Esta última propuesta con firmas para que se procure el cambio de funciones del Consejo de Participación Ciudadana vía legislativo es con las firmas de creo. Sin embargo, hace cuestionamientos respecto al manejo económico del gobierno. Es decir, es un momento errático. Además del espaldarazo tan fuerte a María Paula Romo, por decir algo, en momentos también muy bajos para María Paula Romo, con afectaciones, por lo menos desde mis lecturas, muy fuertes a su imagen. Claro, entonces en ese sentido no podemos tampoco, haciendo esta lectura crítica, no podemos descartar que creo que Guillermo Lazo significa también un punto importante de referencia para 2021. Y el otro, también que es fundamental que analicemos en este momento, es el correísmo. Es el correísmo que ahora mismo es una fuerza política. Este sería el cuarto escenario, según lo que tú vas describiendo. Es una que sigue vigente. Digamos que el primero es probablemente el que está en términos de cifras más disminuido, es más difícil. El correísmo, las cifras que ha mostrado en términos electorales dan cuenta de que sigue vivo, que sigue vigente. Actores de oposición al correísmo incluso lo han reconocido como tal. Varios actores, incluso periodistas, medios de comunicación, han dicho es una necedad seguir negando que existe esta fuerza política. Y eso es increíble, ¿no? Porque estos dos años y más en donde se desataron, son mis palabras, ¿no? Los medios, los medios comerciales contra el llamado correísmo, después de más de dos años en esta porfía, sigue intacta la presencia de esa base electoral muy dura para el llamado correísmo, ¿no? Sí, ahora, yo discreparía con el adjetivo. Intacta. Intacta. Intacta me parece que es complicado decir. De acuerdo, de acuerdo, pero quizás sea la base, también me atrevo a sostener eso, quizás sea la base porcentualmente más alta comparado con los otros tres escenarios. ¿Alguien arranca cercano al 30%? Si yo no estoy equivocado. Ahora mismo, a nivel nacional, no. Ahora mismo, a nivel nacional, no. Pero, sin embargo, voy a hacer también, como he hecho con los otros actores, decir que esto mismo es la fortaleza que tiene el correísmo. La vigencia, no obstante, los dos años tan complicados... Con un discurso anticorrupción como sosteniendo que prácticamente en el proyecto político anterior se inauguró la corrupción en el Ecuador dos años y más usando el tema de la corrupción como el gran discurso, como que se inauguró con el proyecto político anterior. Y yo creo que la reacción de la gente ya es de cansancio y yo diría incluso de hartazgo. Ya háblame de otra cosa. Porque además ha ido quedando también claro que la supuesta actitud impoluta del actual gobierno, yo recuerdo perfectamente al secretario de comunicación o al mismo Michelena cuando se hacía cargo de los medios públicos hacer todo un recorrido para ir a hablar de la garantía, de la transparencia y la honestidad con la que se iban a tratar los temas. Y poco a poco va quedando claro, desvelándose que las prácticas también han sido corruptas. Entonces hay digo yo ese hartazgo de la gente. ¿Sientes eso tú? Bueno, yo para leer en conjunto cuál es el estado en el que está digamos el correísmo en general, a mí me parece que sin duda alguna toda esta serie de procesos lesionan, complican en términos políticos, en términos electorales. la razón fundamental para decir esto por ejemplo es que el expresidente ni siquiera está tranquilo de volver a Ecuador. Un dirigente fundamental como Ricardo Patiño de igual manera y así podemos eventualmente... Correcto, eso significa que entonces en términos de operación político-electoral insisto no están intactos. Ha funcionado el ataque ha funcionado. Hay una complicación fundamental ahí para decir para elegir incluso a los candidatos y si es que nos damos cuenta de que durante estos años la vigencia del correísmo como fuerza política como identidad que no es un hecho menor también ha tenido fuertemente como eje al expresidente Correa y por lo tanto imaginemos cómo puede ser una campaña o una candidatura del correísmo sin que pueda ser Rafael Correa. Esto habla también de debilidades en términos de la organización sin duda pero no es que no ha complicado el escenario para ellos. Me parece que también buena parte de una lectura crítica de parte del correísmo debería implicar el reconocimiento de que hay actores algunos actores porque es inevitable inevitable es tal vez fuerte no hacerse cargo pero durante 10 años de gobierno tendrían seguramente sucedieron procesos irregulares y significa que también hay que hacerse cargo de eso como ahora mismo también en estos dos años de gobierno hay que hacerse cargo de si ha habido procesos irregulares como en cualquier ejercicio de gobierno o alcaldía es decir no le hace bien al país al proceso a esa identidad ni de un lado está este estigma este estigma que además hemos visto en varios titulares de decir red delincuencial y demás tampoco está bien el decir no pasó absolutamente nada durante el ejercicio de gobierno y todo fue absolutamente limpio porque la experiencia de gestión de gobierno en el mundo en países varios nos dice que esto no es así pero lo que pasa también Paulina Paulina le reitero de perfiles de opinión es que yo tengo la sensación de que estos medios que sienten que les ha funcionado el discurso de la corrupción para negar a la política en sí mismo creo yo porque hablas de corrupción y ya no hablas de política y la política no es eso o no es solo eso hay que hablar de los proyectos qué es lo que tenemos que atacar primero en una sociedad como la nuestra es posible seguir viviendo con estos niveles de inequidad qué hacemos con el desempleo que está creciendo la mendicidad que estamos viendo ya potenciada en las calles entonces pero estos medios lo que quería decir es tienen casi como credo todos los días sacar un nuevo caso para seguir bombardeando con lo mismo y probablemente están haciendo mediciones y llegando a la conclusión de que sí está funcionando eso lo más reciente ahora glosas a Rafael Correa por los viajes a supuestos paraísos fiscales y con pasajeros no autorizados todos los días tiene que haber un titular así sí y con eso voy al siguiente punto evidentemente esta suerte de relato ya preconfigurado en el que no importa los procesos que se abran no importa que se diga ya juicios es decir nadie está esperando ya prácticamente cuál es el dictamen sino que de antemano ya son ya son una red delincuencial de antemano ya son corruptos de hecho habría que preguntar a la gente por ejemplo si sabe cuál es la razón para que Ricardo Patiño tenga orden de prisión seguramente van a responder habrá robado algo no se sabe por ejemplo que es le están acusando de instigación por un discurso en una reunión de su movimiento político así es como funciona digamos este relato preestablecido y esta situación estas condiciones con los actores fundamentales de esta fuerza política lo que hace es contrariar dilatar complicar que esos actores estén ahora mismo hablando de 2021 por ejemplo hablando de en términos de oposición de cuáles serían sus modos de llevar la situación económica del país y entonces es loafer 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 que yo no digo que no sea una tesis para ellos importante pero complica justamente en términos de discurso estar generando una agenda que si la están pudiendo generar Guillermo Lazo Jaime Nebot y que sin embargo el expresidente Correa si uno mira lo que puede mirar que es la cuenta de Twitter creo que ya ni Facebook yo no uso Facebook pero creo que tampoco tiene Facebook ahora mismo al relanzar su programa conversando con Correa entonces ahí tal vez se lo va a poder mirar un poco más claro pero digo el contenido normalmente o el contenido más intenso del discurso del expresidente tiene que ver sobre todo con los procesos judiciales legales las glosas y entonces yo simplemente tiro la interrogante ¿qué imaginamos o cómo imaginamos un plan de gobierno ahora mismo del correísmo hacia 2021 ¿cuál es? exacto para mí es muy sencillo en este momento decir por las lecturas de los discursos de los actos de las posiciones cuál podría ser la de Guillermo Lazo y cuál podría ser la de Jaime Nebot sin embargo me cuesta en el campo del correísmo decir cuál va a ser hacia 2021 porque me queda muy claro que para ellos en este momento dos ejes fundamentales son por un lado hablar de la década ganada hablar de que las condiciones en ese entonces eran mejores que las de ahora dos cuestionar denunciar el loafer y creo que el tercer punto en el que se han afincado algo más fuertemente es la resistencia con el acuerdo aunque no debería llamarse acuerdo sino con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el resto de temas Horizonte hacia 2021 está todavía nebuloso claro y yo entiendo que esto les pasa porque están en la complicación de estar defendiéndose es que el loafer ha funcionado y yo sostengo también que esta es una matriz que no se inventó en el Ecuador porque se replicó se vivió en otros contextos sociales de América Latina sobre todo contra el llamado progresismo en América Latina se hizo lo mismo en Brasil clarísimamente cada vez hay más filtraciones de este portal Intercept del periodista estadounidense con el tema Lula lo que vimos en la Argentina también en donde también se utilizó la figura de los cuadernos contra Cristina Fernández exacto contra Cristina Fernández los cuadernos aparecen también en el Ecuador se habla de cuadernos en el Ecuador lo que nos hace pensar me hace pensar que hay una matriz que se inventó que se diseñó en otro lado y puede ser en un país muy rico y muy poderoso que se inventó esa matriz es Paulina Recalde le reitero perfiles de opinión has dicho un montón de cosas y tal vez el tiempo va quedando corto pero hemos hablado de esas disputas que ya empiezan a aparecer al final de un mandato que en el caso ecuatoriano tú ya señalaste estamos ya en un momento pre-electoral Santiago Cuesta era un personaje muy cercano asesor del presidente Moreno hoy ya no está ahí y creo que cae en desgracia como consecuencia de estas disputas porque él se atreve entre comillas a disputarle espacios a otro personaje muy poderoso un banquero también estoy pensando en Fidel Legacy no quiero dejar de mencionar a las personas porque todos somos testigos de cómo van pasando las cosas se quema un personaje como Cuesta y Cuesta propone un nombre como el de María Paula Romo quemándose Cuesta se quema María Paula Romo pregunto yo creo que hay que leer muy atentamente qué es lo que ha pasado con Santiago Cuesta más allá de la persona hay que entender que en política los asuntos ya no son personales por lo tanto no estamos hablando de él con nombre y apellido estamos hablando de él como actor en la configuración de la política es una puesta en escena si tenemos que leerlo claro es por lo menos fuerte el hecho de que alguien que es un consejero que era un consejero haya tenido un perfil público tan alto normalmente un consejero está cerca de a quien aconseja pero perfil bajo normalmente es así normalmente es así sin embargo Santiago Cuesta estuvo siempre permanentemente con un perfil muy muy alto hablando de acción gestión enfrentando incluso a actores y me parece que entonces el presidente Moreno estaba cómodo con eso y en su momento le habrá sido muy funcional el momento en el que el ex consejero presenta la renuncia el cargo se destruye con él esto es muy sintomático pero hay que decir además que esto que tú mencionas se quema por la disputa con con Fidel EGAS esto es muy sintomático de que nos dice realmente que uno de los actores fuertes del gobierno es uno de los actores de los intereses comerciales económicos que están alrededor de las acciones del gobierno eso revela mucho el momento de la disputa eso revela mucho también cuál es la naturaleza en este momento de la gestión del gobierno y nos abre la interrogante sobre qué está pasando con esos intereses económicos y qué va a suceder de aquí en adelante porque el hecho de que el consejero salga de la escena pública no significa que estas disputas dejan de suceder lo que pasa es que no las veremos en Twitter dónde estarán sucediendo no lo sabemos pero hay otro elemento que no se ha analizado de modo suficiente a la par de que sucede este intercambio de tweets sucede también que el ex consejero da una entrevista en Radio Sucesos y cuando da esta entrevista en Radio Sucesos él menciona que en su momento espero no ser inexacta en las palabras un conserje un mensajero había tomado con un pendrive la información de una de las computadoras que tenía los archivos del proceso que está ahora abierto del llamado Arroz Verde y que se ofreció esta información y que en la medida en que no se aceptó comprar esta información alguien más lo hubiera hecho esto significa que se invalida el modo en el que fue obtenida esta prueba claro de hecho hemos leído ya que se ha solicitado el audio el archivo de esta entrevista entiendo que para analizar en términos legales que significa el contenido de eso y yo pregunto un consejero de gobierno dice habla menciona esto ingenuamente me cuesta creer me cuesta mucho creer entonces estoy señalando dos puntos que más allá de la trama porque no es no es mi ánimo entrar en en la especulación simplemente que coloco estos dos temas para decir que es muy muy sintomático sobre qué representa este momento y este actor en estas disputas que están sucediendo alrededor de la gestión del gobierno alrededor del vamos a decir más allá que la gestión del gobierno alrededor del poder hay otro elemento que me parece que se desvela en este conflicto cuesta EGAS en la base están los intereses económicos los anuncios de privatizaciones vender empresas enormes las más prósperas CNT por ejemplo EGAS que de todas maneras tiene Teleamazonas lo sabemos perfectamente bien hoy tiene un portal y esa actúa en muchas de estas disputas a través de su portal que puede retomar lo que dice su portal el canal para incluso hacer más oficial la posición pero es EGAS utilizando un portal para enfrentar a estos actores políticos demuestra que ellos mismos están reconociendo que sus propios medios están en decadencia bueno yo diría que tiene que ver con esto que hablábamos en el primer tramo de cómo se está alimentando la gente de que ya no basta yo diría que cada vez basta menos con estar solamente en los medios tradicionales la televisión sigue ocupando el primer lugar pero ya no basta con la radio con la prensa antes tú tenías un titular en la prensa y esto significaba muchas cosas ahora no es que deje de significar en términos de la lectura de la política pero en términos del impacto significa cada vez menos antes tú estabas en una entrevista en radio y esto significaba mucho ahora significa solamente para llamémoslo así para un clúster es decir para los que estamos todo el tiempo consumiendo esta política de un modo un clúster para un grupo claro solamente para nosotros que estamos ahí leyendo el titular oyendo la entrevista pero fíjate además que esto que estamos comentando nosotros ahora mismo de los tweets y demás claro ¿quiénes consumimos Twitter? no es la gran población no es que esto de lo que estamos hablando tú y yo se está comentando en el parque viste que se intercambiaron tweets tal empresario tal consejero no no por eso es que estos relatos estas cosas pequeñitas tienen que alcanzar otro tipo de contenido para llegar a la gran población y por eso es que es importante también el uso que se hace de las otras de los otros medios de los portales digitales cómo se procesa esto en Facebook cómo llega y cómo llega ya es no exactamente como nosotros lo vimos allí ahora los medios tradicionales comerciales siguen siendo todavía muy útiles porque una cosa es soltar un dato a través de un tweet o de las redes y que ese dato lo recoja un medio formal le da ya otro significado a ese dato que se soltó así nomás sí le da otro significado le da el significado del peso que tiene que tiene eso un titular para cualquiera sigue siendo sin duda alguna una preocupación digamos pero ¿qué ha cambiado de algún modo? yo creo que sí cambió por ejemplo durante el gobierno anterior yo recuerdo haber trabajado para una investigación que se hacía en ese momento sobre cómo está la credibilidad de las distintas franjas de opinión noticias y demás y en ese momento la gente decía en los grupos vocales yo veo el noticiero del canal X y luego el noticiero del canal Y y con eso más o menos tengo la película completa porque sé que este me va a hablar un poquito más de este lado y este me va a hablar un poquito más de este otro lado es decir esa era la época cuando existían los medios públicos por decir algo claro tenían otro relato pero ojo que a los medios públicos en este momento con esto que está diciendo el entrevistado es que al medio público se le estaba asumiendo como pegadito al gobierno sí, exacto claro y a los otros como pegaditos a la organización pero hoy al medio público lo estás asumiendo como pegadito a los mismos medios de siempre dejaron de hacer el otro relato entonces en este momento esto de simplificando relato uno relato dos están en muchos más lugares ya, exacto entonces lees los medios ves los noticieros de hecho cada vez menos la gente consume franjas de entrevistas en los noticieros de la mañana que antes era una cosa que acompañaba las comidas de todos claro el desayuno sin un noticiero no era desayuno exactamente aunque te amargaba el alma ahora esto no sucede oír la radio todo el día es menos frecuente en fin pero quiero decir entonces que se complejiza aún más el modo en el que tú armas el relato evidentemente partiendo de la muy importante premisa de que la ciudadanía la población de cualquier lugar del país tiene sus distintos modos de procesar la realidad no mejor no peor no más completo no más incompleta tiene otros modos y toma de todo esto toma de todo esto empezando por esto que decíamos hace un momento el meme que le llega por whatsapp y que lo dispara para reírnos de la política del fútbol de un montón de cosas y entonces si tú le preguntas es tan sencillo como esto imaginemos simplemente que un día a la noche si pudiésemos vaciar todo lo que recibimos ese día en ese teléfono tendríamos una mesa repleta de cosas que sin saber o sin darnos cuenta es mucha política pero muchísima política y yo tengo la sensación que en mi caso por lo menos hago ese ejercicio que propone simbólico de vaciar todos esos contenidos un altísimo porcentaje de eso que cae sobre mi mesa tiene que ir a la basura claro es mi sensación claro pero varias de esas cosas seguramente también quedarán y por lo tanto hay mucha información que nos llega y hay otros segmentos de la población que lo toman como verdad a mi me pasó en la campaña seccional que estuvimos haciendo mucha investigación en territorio me pareció impresionante la cantidad de ciudades de pueblos donde se aseguraba se aseguraba que población inmigrante estaba traficando órganos de niños y secuestraba a los niños claro y yo preguntaba esto te estoy diciendo moderando grupos focales y donde vieron eso en whatsapp no ha visto están las fotos están las noticias es decir y hacer un contrarrelato a algo que tú o una explicación sensata objetiva real sobre algo que tú ni siquiera estás mirando que sucede es más complicado por eso por eso Bolsonaro usaba tanto esas redes claro y para completar estas imágenes poderosas de las investigaciones en medio de las seccionales en un grupo en Sierra Central un joven que tenía 19 años hablando de esto dijo una frase que para mí es emblemática del momento dijo como bien informan los memes y completó la frase como bien informan los memes no hay que discutir con esto estoy diciendo entonces que claro el reto pensando en campañas pensando en 2021 imaginar muchas más cosas que solamente la franja de la mañana en el noticiero la entrevista en la radio a las 7 de la mañana o el titular del periódico que acá pasan muchas más cosas aprovechando aprovechándote o aprovechando la oportunidad de que estás aquí con nosotros y siendo medio utilitarista también hacíamos hace muchos años estas encuestas y definíamos que institución tiene más credibilidad en el Ecuador es posible ahora hacer eso o todas están en soletas están de capa caída no hay institucionalidad en el Ecuador podemos hacer ese ejercicio recuperar para ver que está pasando en la sociedad ecuatoriana si mira nosotros lo hacemos todos los meses esto por perfiles de opinión y fíjate las diferencias que hay por ejemplo en las tres ciudades que nosotros medimos que es Quito, Guayaquil y Cuenca el primer lugar lo ocupa la iglesia pero hay una diferencia grande si tú ves que en Quito es del 52% que confía y en Guayaquil y en Cuenca es el 69% hay una diferencia grande ¿cierto? luego están las fuerzas armadas pero cuando dices iglesia disculpa cuando dices iglesia hoy ya la la religión católica ya no es el 90% como era hace unos años ahora creo que es el 70% por ahí hay otras iglesias y por eso es importante hablar también de otras iglesias pero que es importante por ejemplo y a mí me parece que esto es muy sintomático de que pasaron cosas esto que en Argentina suena tan mal porque así decía Macri pasaron cosas acá en Ecuador pasaron cosas en la medida en que el tercer lugar en Quito por ejemplo en confianza lo ocupan las universidades que bueno en cambio 40% las universidades en Guayaquil las universidades están en el cuarto lugar quinto lugar con el 29% del 40% al 29% en Cuenca el segundo lugar con el 45% es decir eso habla de la mayor educación política de una sociedad por ejemplo ¿puedo hacer esa inferencia? bueno a mí me parece que por eso digo pasaron cosas en el modo en el que Ecuador empieza a pensar a la universidad esto tiene que ver con el último tramo de gobierno donde hubo además procesos tan tan vigorosos tan fuertes en ese sentido pero que enorme cantidad de lecturas que se pueden hacer con los datos que se van soltando claro por eso digo que porque Guayaquil es la cuna de una suerte de ahí sí populismo ¿no? social cristiano ¿no? y ahí hay menos influencia o menos respetabilidad tienen las instituciones universitarias ocupan el quinto lugar dijiste 29% pero fíjate que aquí hay otra cosa interesante en Quito el municipio de la ciudad tiene el 19% de confianza ¿no? bueno después de Rodas pasó seguramente eso en Guayaquil es el 41% y ocupa el cuarto lugar por eso digo que sigue siendo fuerte Nebot cuando hay que leer estas cifras de confianza en las instituciones hay que hacer este ejercicio más menudo de que pasa en cada una de las ciudades hay especificidades exactamente pero lo más importante es que y Fuerzas Armadas discúlpame insistirte disculpa llevarte atrás pues no voy a perder la oportunidad de ver esos cuadritos por lo menos en una partecita lo más importante que digo es que ya no podemos decir de memoria como decíamos antes las instituciones con mayor credibilidad de Iglesia Fuerzas Armadas y Policía ya no es así en el caso de Fuerzas Armadas están en Quito con el 46% el 43% en Guayaquil y en Cuenca es donde menor credibilidad tienen que es el 34% ya es decir sigue ocupando un lugar importante pero hay una gran diferencia de 10 puntos entre Quito y Cuenca ¿los medios cómo quedan en tus mediciones? los medios de comunicación tienen el 20% de credibilidad a nivel de Quito Guayaquil y Cuenca 20% Moreno ¿qué credibilidad tiene? el presidente Moreno hasta la última medición que este mes todavía no la no la hemos hecho hasta el mes pasado tenía el 22% perdón estoy leyéndote la aprobación a la gestión el 14% de credibilidad el 14% le cree 2% no responde y el 83% restante no le cree no le cree es grave eso es un dato sí es una cifra yo diría preocupante en la medida en que en términos de capital político es la credibilidad el indicador más sencillo ahora eres cientista social eres socióloga al principio le contamos a la gente que desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador nombre tan largo amén va a ser largo desembarazarse de un nombre tan largo pero es la Católica yo creo que es una universidad que ha ido creciendo para decirlo con la mayor honestidad posible no tengo una encuesta que avale lo que estoy sintiendo pero hay un crecimiento en la Universidad Católica y creo más bien en el campo académico la gente tiene que saber que es la única universidad de Quito por ejemplo que da filosofía no hay ninguna otra universidad en Quito en donde se puede estudiar filosofía es terrible que pase eso me parece a mí bueno ahora desde hace años está dentro de la facultad de teología antes de eso estaba por fuera pero bueno la están cooptando entonces si no hay filosofía no hay unos ejercicios de mayor reflexión de por qué te pasan las cosas porque la filosofía no es solo tratar de entender yo que sé a Sócrates a Descartes a Kant sino que te acostumbra a un método de reflexión de actitud frente a la vida pero bueno yo decía eres socióloga de la Universidad Católica ustedes los cientistas sociales trabajan en un laboratorio súper complejo no está tan claramente acotado no es que aquí está una marca acá está la otra en este rectángulo cuadrado me muevo hago inferencias no estás en un laboratorio que tiene que repetirse una serie y ya mi hipótesis es tesis pero tienes que hacerlo de todas maneras tienes que intentar hacerlo sin duda y las encuestas han fallado en muchos casos ¿no? ¿cómo te estás moviendo tú? ¿cómo una muestra porque tú no trabajas con censos ¿no? porque ya sería otra cosa solo trabajas con muestra ¿cómo esa muestra tiene valor científico? bueno tiene que ver cada vez más y por eso es que es fundamental lo que va a pasar o debería pasar con el próximo censo en términos de tener mejores y mayores herramientas en términos de estratificación pero lo que tratamos de hacer es siempre diseños muestrales que contemplen la diversidad de la realidad en cada una de los cantones y las provincias si estás hablando de área rural la población dispersa poder hacer después las diferencias por los distintos niveles socioeconómicos y esto por ejemplo es una complicación en Ecuador en términos de que no hay suficiente esto no ha sido suficientemente elaborado tiene que ver con que diseñemos e imaginemos cada vez más mejores indicadores porque sobre todo en elecciones lo que ve la ciudadanía lamentablemente es lo que se llama en literatura la carrera de caballos que es apenas una parte yo diría que es la menos importante de lo que sucede en torno a el nivel de apoyo que tiene una candidatura y todos los escenarios posibles por eso trabajamos mucho y estamos trabajando ahora mucho con análisis multivariante para poder hacer lecturas más amplias que no sea solamente el sube y baja sino cuáles son esos indicadores que además son mejores predictores de voto y nos permiten saber cuál es el voto duro el blando el alcanzable dónde está los techos también que son importantes y cada vez más leer esta complejidad de la que hablábamos hace un momento respecto a por lo menos dos cosas qué consumos se tiene en términos de contenidos y de medios para ver la velocidad y la intensidad con la que estos inciden después en los últimos tramos sobre todo de las elecciones y de las campañas cuando esto es tan intenso estás concentrado en las vallas estás concentrado en los medios estás visitando puerta a puerta pero en Whatsapp te están goleando te están mandando memes y hablando de ti que cosas que no logras controlar y dimensionar qué terrible todo esto por eso cada vez más también estamos haciendo mucho análisis de discurso análisis de redes y demás y cómo desbrosas la tendencia a mentir del encuestado a ver yo quiero decir que en general los ecuatorianos somos gente gente buena y gente que que colabora mucho con el trabajo en el caso de perfiles de opinión no hemos tenido en general problemas para que se entreviste como nosotros lo hacemos en hogares y la gente en general le gusta mucho hablar de política lo que pasa es que hay otros elementos que suceden es decir pensemos ahora mismo la grieta la brecha que se ha sucedido en países nuestros como Argentina por ejemplo la grieta se habla mucho en Argentina ser o no ser acá ser o no ser corregista en Brasil digamos lulista en Bolivia estar o no estar con el MAS por estas cargas que hemos estado hablando se vuelve una suerte de identidad o voto vergonzante vergonzante quiero decir que prefiero no admitir que voy a tener ese tipo de apoyo y entonces no es que quieran mentirte exprofeso porque te arruinan el trabajo es porque es complicado decirse asumirse como tal y esto es lo que probablemente no solamente pero podría también explicar las fallas de las mediciones para el triunfo del frente en las PASO las encuestas nacionales en Argentina se hacen la mayoría de veces telefónicas por un tema de costos las encuestas locales si en hogares y en las nacionales aparte de que telefónicamente no logras buena penetración la pregunta es ¿estás dispuesto a decirle a alguien por teléfono que vas a votar al frente si es que la candidata a la vicepresidencia tiene toda esta carga de parte del relato oficial y de los medios? esa es una pregunta ahora mismo las elecciones en Bolivia tienen el reto de llegar a área dispersa el voto rural es el que mayor apoyo muestra para Evo pero yo supongo que ustedes han aprendido muchísimo porque lo del voto vergonzante por ejemplo ya venimos hablando muchos años en Ecuador Adalabucarán por ejemplo era un paradigma del voto vergonzante por eso digo que la riqueza está en la serie de indicadores que construimos y en el análisis multivariante lo que te permite justamente es que no leas no veas solamente una cara no solamente usted va a votar por sino hablamos de muchas otras cosas en términos de identidad en términos de valores en términos de cercanías con posiciones con discursos con relatos la simpatía por las organizaciones políticas es decir hay varias cosas que nos permiten configurar después como está cada uno de los campos recogiendo el apoyo en cada área Paulina Recalde y mi compañero Juan está un poco nervioso porque estoy consciente que nos hemos pasado de la hora pero bueno son licencias que nos podemos dar en una plataforma como Colectivo cuando hacemos palabra suelta porque no me quiero ir sin hacer esta otra reflexión porque hoy mismo en Estados Unidos están corriéndose las primarias del Partido Demócrata sobre todo el Partido Demócrata que tiene el hueso durísimo de roer de Trump que es en realidad un actor no tiene este soporte ideológico que tiene por ejemplo Bolsonaro de Trump más bien más bien se habla de esto esa capacidad histriónica esta actitud tan egocéntrica que es el propio Trump pero en todo caso el Partido Demócrata tiene que enfrentar a Trump algunos medios como el New York Times están diciendo que el Partido Demócrata ha venido cometiendo muchísimos errores al punto de que siendo Trump quien es podría ser elegido en los Estados Unidos pero lo que quiero recuperar es que a pesar del momento político los políticos en Estados Unidos hacen debates ayer mismo se realizó ayer por jueves se realizó el tercer debate de los demócratas surge una nueva candidata con muy serias posibilidades de ir a enfrentar a Trump que es Elizabeth Warren superando al eterno Bernie Sanders superando a Biden que también decían que podía ser un gran demócratas mucho tiempo caminando en eso exacto y ahora surge Elizabeth Warren y en el tercer debate algunos medios le dan claramente ganadora del tercer debate ¿qué pasa en la política ecuatoriana que ya no debatimos que ya no construimos ese escenario en Estados Unidos hay el Twitter hay el Facebook hay más que en Ecuador todas estas redes por supuesto están las las grandes cadenas pero ellos montan el escenario del debate y los candidatos los postulantes hombres y mujeres tienen que debatir bueno ese es uno de los rostros de la puesta en escena institucionalizada de la política estadounidense y significa toda una puesta de escena en cada hogar ver un debate la gente tiene todo una puesta en escena pero yo quiero decir que justamente la pregunta fundamental es más allá de los debates que también es ¿qué está pasando con la política no solamente en Ecuador sino en la región? y voy a hacer voy a tomar la lectura de Argentina para decir que lo que acaba de suceder allá o lo que está sucediendo allá es que imaginemos que un domingo X Cristina de pronto no solamente que sale a lanzar un libro del que nadie sabía sinceramente con grandes 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 cantidades de gente sino que además anuncia y dice es Fernández es Fernández es Alberto es Alberto y es con y más adelante se dice que es desde con Maza hasta con Pino o Solanas y entonces empieza a suceder algo algo tan tan fuerte en el modo en el que tiene que decidir el resto de actores la política y Macri tiene que hacerse de picheto y pasan y pasan y pasan cosas en la medida en que la política pasa ahí lo que pasó fue política ahí lo que sucedió fue política por lo tanto el mayor riesgo o el mayor temor que hay que tener siempre para que las cosas no cambien no se muevan es la asfixia de la política y en Ecuador en este momento creo que el reto fundamental es que varios varios actores actores colectivos organizaciones empiecen a eso a hablar a decir y a hacer sin miedo sin reparo política porque la política no es una mala palabra no es un problema la política pero le hemos hecho un poco mala palabra en el Ecuador porque estamos en un momento yo diría en el que se procura la asfixia de la política por lo tanto yo creo que el reto es ese no es cómo se puede copiar el frente de Argentina no pasa por ahí es cómo se hace política porque cuando se hace política las cosas se mueven y las cosas cambian ¿cómo hacemos política sin asfixiar? entonces para seguir en tu lectura que es me parece interesante la figura que construyes ¿no? cómo andar con un un tanque de oxígeno y recuperar a la política y no creer que esta es la política la que nos han puesto en escena con todas esas perversidades esas pequeñeces con las que hemos tenido que lidiar todos los días y que probablemente necesitaremos una gran sacudida para recuperar a la política sí y creo que pasa por el reconocimiento de saber que durante estos años han surgido una serie de iniciativas de colectivos de acciones que probablemente no tenemos suficiente conciencia de que esto ha sido así pero partiendo porque estemos ahora tú y yo hablando en colectivos ya es una señal de que han surgido colectivos de que han pasado cosas y que tienen que seguir sucediendo y hay que reconocerlas como tal porque insisto cuidado nos pase la asfixia de la política interesante advertencia que nos hace ¿no? cómo sacudirnos de esa asfixia de la política Paulina muchísimas gracias a ti a ti Paulina Recalde de perfiles de opinión aquí en este encuentro de palabra suelta a usted siempre le agradecemos la compañía pasela bien a ti a ti a ti a ti